Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin, comparto mis trades en mercados apalancados y vamos a ver unos cuantos altcoins donde creo que pueden haber buenas oportunidades porque ya sabemos que el altcoin season está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias a todos los me gustas, a los nuevos suscriptores y vamos ya allá directamente con el precio de Bitcoin. Como siempre vamos a analizar el precio de Bitcoin, análisis técnico, libro de órdenes, mapas de liquidaciones, veremos cómo están todos los altcoins y dónde pueden haber entradas interesantes y compartir también los datos de la página de Transet Money, la página web como en el libro de órdenes, dónde están las órdenes más potentes del mercado. Bueno, pues vamos a hacer un poco de revisión de dónde estamos, ¿no? O sea, aquí podríamos decir que ya está al fondo y ahora hemos roto esta línea súper importante, esta resistencia, y por lo tanto lo único que yo creo que muchos esperan es qué pasa con este soporte de aquí, el de los 32. Lo vamos a confirmar como soporte, estos 32 en algún momento, o ya ni siquiera eso, estamos en semanal, me voy a diario, o ya ni siquiera eso, vamos a buscar, a marcar el soporte en esta zona aquí que viene de la línea de tendencia desde principios de año, o simplemente aquí los 36.800. Entonces, para mí, ahora tengo la sensación de que vamos a tener una corrección, la pregunta es, ¿hasta dónde la corrección? Pues bueno, vamos a ver los datos y a ver qué es lo que ocurre el día 14 con los datos de la inflación, cómo afecta al precio de Bitcoin, porque de momento tenemos el stand-up push que ha subido bastante, el índice del dólar ha bajado y tenemos los altcoins y todo bastante alcista en el mercado cripto. Hoy ya no tenemos FTX subiendo, pero tenemos Cake, Doge, ICP, tenemos un montón de altcoins que están subiendo de manera importante en un día, así que os voy a comentar mis dos altcoins, por cierto, que ahora no se ve, pero hemos tenido un 20% de Solana, ¿dónde está Solana ahora? ¿Dónde? Mira, y Chainlink 10%, pues mira, fijaos, Solana ha hecho una contracción importante, un 7% porque estaba a 20 y pico por ciento cuando lo he mirado la última vez, o sea que hemos tenido una corrección importante, fijaos, aquí hemos tenido el picotazo, lo vamos a ver también en el vídeo. Bueno, entonces, lo que decíamos, el precio de Bitcoin, aquí es lo que marcamos ayer, que teníamos muchas órdenes en la parte alcista y unos cuantos soportes en la parte bajista, lo tenemos en la página web de Transcend Money, y hoy se han limpiado prácticamente todas las órdenes fuertes en la parte alcista, pero fijaos, la de 42.000, ahora hay casi 1.000 Bitcoins de venta a los 988 Bitcoins, unos 41 millones de dólares, entonces los 42 para mí parecen ser que van a ser objetivo, ya llevan varios días ahí esperando los 42. La pregunta para mí y para muchos yo creo que es, ¿cuánto va a corregir el precio de Bitcoin? Nos vamos a ir aquí, aquí o aquí debajo de todo. Bueno, pues según nos dice el libro de órdenes, lo que opina el mercado ahora mismo, fijaos, yo considero los 200 Bitcoins ya importantes, estos son los compradores de Bitcoins, pues hay compradores de Bitcoins a 36,850 con 8.4 millones de dólares, lo veréis desde, dejadme abajo en los comentarios, si lo veis desde vuestro móvil, creo que no, pero bueno, como digo los números, después a los 36,630 que es este de aquí que marcamos ayer aproximadamente, que si nos vamos a una hora, se ve mejor, ¿no? Más o menos donde nos sale análisis técnico que hay soportes, aproximadamente, ¿vale? Voy a sacar esto y vamos a hacer un poco de zoom, a ver si lo puedo limpiar un poquito, vale, perfecto, entonces, pues más o menos vemos que hay una línea de tendencia que viene desde octubre y por aquí podríamos marcar como algún soporte si éramos zona de volumen, ¿no? Después tenemos otra por aquí que nos salía ayer a los 35,700 y yo puse, ah, no, también salía el libro de órdenes a los 34,350 que también podríamos considerar que hay soporte y de momento aquí en el libro de órdenes nos salen órdenes exágedas porque es normal, es fin de semana y ya sabemos que hay menos volumen, entonces, bueno, habrá que decidir exactamente dónde, pero a mí esta de aquí me interesa bastante y esta de aquí porque básicamente es, uno, aquí hemos tenido la zona esta importante de volumen y otra es que sería esta zona de aquí de los 36,480, también sería esta línea de tendencia y después esta de aquí, bueno, por esta zona de aquí lo podríamos negociar si es un poco más arriba o más abajo, aquí nos marcaba ayer los 35,700 y está cerca de esta línea de tendencia que viene desde principios de año y esta sí que me interesa la de los 36,000 aproximadamente, ¿vale? Entonces entre los 36 y los 35,700 yo creo que ahí es otra buena zona. Total, vamos a hacer un resumen, 36,480, 35,690 y los 34,360. Entonces, claro, aquí es lo que decimos siempre, habría que ir por probabilidades, ¿no? Mi estrategia, os comento mi estrategia. Por ejemplo, vamos a decir un número sencillo, si tenemos 3,000 dólares y los queremos invertir, pues claro, esta zona es mucho más fácil que llegue el precio ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos mucho más cerca de donde están los últimos trades, sería un 1,5%. Aquí abajo sería un 3,6 y aquí abajo sería un 7%. Por probabilidades, evidentemente, cuanto más abajo, menos probable es de que pase. Dependiendo de lo que creamos que vaya a pasar en el mercado, si tenemos una corrección muy violenta, creemos que va a pasar, pues entonces le pondríamos probabilidades más altas, ¿no? Pero una posible opción sería a lo mejor ponerle aquí 500 dólares y repartirlo un poco a la baja, ¿no? A lo mejor aquí 1,000 y aquí el resto, 1,500, ¿no? Esa sería una opción. O repartirlo entre aquí 1,000 y aquí 2,000. Cada uno dependiendo el riesgo que quiera asumir, porque cada uno, para cada persona, 1,000 dólares significan cosas diferentes, ¿no? Por decir algo. Esa sería una primera aproximación. Después tenemos el tema de Ethereum, que ya sabemos que han entrado, mirad los vídeos anteriores, que BlackRock va a comprar Ethereum para spot de Ethereum, para ETFs de spot de Ethereum. Entonces, una cosa interesante para mí es que no ha conseguido romper la resistencia, que teníamos marcada aquí, que venía desde la prehistoria. Y la prehistoria, ¿de cuánto es? Nos vamos a ir a semanal. La prehistoria nos viene desde el 2019. Esta línea de tendencia la podríamos considerar desde el 2019. Fijaos, aquí hizo un toque, aquí hizo otro, dos más, aquí un tercero, y después toda esta zona de aquí, que ahora tengo un montón de líneas y es difícil de verlo, pero fijaos aquí qué bonito el soporte que hizo, ¿no? Y después aquí también lo intento hacer, aquí otro punto, total, que es importante. Entonces, ¿cuál es el punto exacto? Pues el punto exacto son los 2.126, que los hemos tocado ya. Y la pregunta, a ver si los hemos tocado ya, porque lo he dicho demasiado rápido y a lo mejor no los hemos tocado. El pico que hemos hecho en Ethereum ha sido este de aquí. 2.136, ¿vale? Entonces, estamos muy cerca y puede ser que lo rompa. Muy bien. Ese Ethereum sería otra posible increíble. Un mosquito por aquí molestándome justamente ahora. Esa sería otra posible opción. Entonces, para entrar en Ethereum, pues claro, cada uno tiene que buscar sus puntos. Pronto haremos la página web para que podamos modificarla y que nos dé dónde está el libro, las órdenes importantes para todos los tokens. De momento lo tenemos, podríamos ir a otra página web, pero Ethereum está bien, no digo que no, pero yo voy a ir por Solana y por Cake, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar por qué. Entonces, tenemos esa posible corrección. Claro, el precio de Ethereum, por aquí a lo mejor habría una entrada a los 2.000, ¿no? ¿Dónde están los 2.000? Por aquí, a ver, déjame hacer un poco de zoom. Que evidentemente los 2.000 son un nivel psicológico y sería... Oye, pues no hay mucha señal aquí, a 4 horas, a 1 hora, vamos a verlo. ¿No hay en los 2.000? Pues no, este, ah, sí, sí, por esta zona más o menos. Sí, sí que hubo lucha ahí en los 2.000, entonces podría ser una posible entrada si realmente queréis Ethereum, pero claro, es con más riesgo, ¿no? Porque está ahora mismo a un 2%. Claro, esta yo la veo más segura, los 19.15 para entrar. Esta de aquí o inclusito un poquito más abajo, 18.8. Claro, aquí cada uno tiene que valorar el riesgo, ¿no? Dependiendo de lo que quieras una moneda o no. Por ejemplo, yo ahora me gustaría Solana y Cake. En Solana hemos llegado y hemos hecho un pico a 64 casi. Claro, ya sabes que Solana había llegado a 250 o incluso más. ¿Dónde habíamos llegado? 260. Entonces, este ya ha arriesgado, ¿eh? Estamos hablando de altcoins. Pero le he puesto entrada, de hecho, a lo mejor me ha entrado, ¿eh? A 56, una pequeña entrada, le he puesto en Spot. 56, pues no me ha entrado todavía. Solo 500 dólares en Spot, pero bueno, algo es algo. Entonces, la que quiero hacer es sacarle los 500 dólares que tengo, los 25, y le quiero poner a Cake. Le quiero poner a Cake, que ya sabéis que Cake es como Uniswap. Dejadme abajo en los comentarios cuántos de vosotros entendéis lo que estoy diciendo. Pues a lo mejor es muy fácil para vosotros y a lo mejor es un poco difícil para otros, ¿no? Uniswap es donde tenemos las Liquidity Pools de Ethereum, es una de las más famosas. Y básicamente sirve para añadir liquidez a nuevos tokens y para comprar y vender, ¿no? Y después tenemos lo mismo, PancakeSwap, que es básicamente lo mismo, una copia exacta, pero en Binance Smart Chain, ¿vale? Y de hecho, la han actualizado y ahora se puede hacer también en otras cadenas, ¿vale? Incluso en Ethereum. O esto es sorprendente, ¿no? Total, y que son los DEX más importantes, ¿no? De Ethereum y de Binance Smart Chain. Entonces, yo le quiero poner un poco a PancakeSwap porque creo que podría ser que... Bueno, de hecho, hoy ha subido un 13%, ¿no? Entonces, ¿dónde le quiero entrar a PancakeSwap? Aquí podría ser un nivel a los 1.8 o a los 1.5. Básicamente, estoy buscando algún soporte que sea interesante. Este de aquí, ¿no? Por ejemplo, los 2.2. Que eso sería... Vamos a ver. Un 2.2. ¿Dónde estaríamos? Un 2.2 aproximadamente sería una caída de un 4% totalmente posible. De hecho, el 2, supongo... A ver, ¿cómo está el 2? Pues no, el 2 está más... Más para abajo, ¿eh? Un 6%. Hombre, le voy a poner un 2.1. Un 2.1. ¿Dónde fue el máximo histórico de PancakeSwap? Pues lo tenemos en... 44. Que eso sería un... Un 1.794%, ¿vale? Entonces, le voy a poner ahí 500. Y le voy a entrar a... Y también le voy a hacer otra entrada en... En futuros a... Ya lo diré. A Bitcoin. 2.1 le voy a poner. Venga. 2.1 y le pongo los 500 de estos dólares de los 25 que tenía para Solana. Venga. Le pongo... Vamos a ver dónde está. Cake. Cake. Cake USDT. PancakeSwap. Perfecto. Entonces, le hemos dicho 2.1. Y está 2.2. A ver. Dejarme que lo haga bien. 2.1. 2.1 es... Hombre, a lo mejor tendría que ser un pelín por encima, ¿no? 2.131 le voy a poner. Que sí, que me arriesgo que puede bajar más. 126. 2.126. 2.126. Vale. Entonces, le vamos a poner aquí 500 dólares. Vale. Perfecto. Porque además esta me interesa porque probablemente vamos a crear tokens para la comunidad de TranscendMoney. Y... Es primero una rabia que no pongo el 100%. Pues la voy a cancelar. A ver dónde está. Sol, sol, sol. Cake. Cake está aquí. Vale. Cancelo. 126. 2.102.126. Y quiero el 100%. Vale. Entonces, le he puesto 2.126. Entonces, porque me interesa también para tener los tokens de Cake. Porque lo que decía, que vamos a hacer tokens de la comunidad de TranscendMoney. Que van a valer para no pagar la web de TranscendMoney. Para dar soporte a la comunidad de TranscendMoney. También para diseñar mejores prestaciones para la página web de TranscendMoney. Pero bueno, ya lo iremos explicando eso poco a poco. Entonces, también le quiero poner a Bitcoin en los 36. 4.75. A ver dónde lo teníamos aquí. 530. Vale. Pues sí. 4.36. ¿Cuánto le voy a poner exactamente? Es que al final es importante porque ya muchas veces nos quedamos por dólares. 36. Si estamos por aquí, esta zona. Claro, le estarán marcando más o menos por aquí, ¿no? Los 36.600. 36.530. Pues le voy a poner los 4.69. 36.4.69. Y le voy a poner ahí el largo. Bueno, tengo de hecho ya abierta una posición. Ahora está a un 9% de ganancias. 91 dólares. Pero... Yo creo que vamos a tener una posible corrección. Es que los fines de semana van a ser complicados. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Le voy a poner directamente a los 36. Hemos dicho 4.86. ¿O cuánto había dicho? 36. 4. Ah, 69. Sí, había dicho 69. 4.69. Y le voy a poner... Estamos a 10X. Le voy a poner 1.000 dólares. Que serían 10.000. Vale. Perfecto. Abro largo. 36. Y le voy a poner otro. Ya sabes que siempre hay que poner stop loss y take profit, ¿eh? Pero ahora para hacerlo rápido con el vídeo, le pondría el stop loss evidentemente por debajo de esta para entrar en promedio. Que sería a los 35.694. Me pone aquí. 35.694. No hay ninguna orden fuerte por aquí, pero yo creo que puede estar bien esta. 35 o incluso un poco más baja por aquí. 35.566. 35. 35.566 le voy a poner. Creo que ahí sería un buen punto. Vale. Pues ahí vamos. También a 10X. 1.000 dólares. Que son 10.000 de mercado. Pues está a 10X. Lo veis aquí en el margin. Vale. Entramos. Que por cierto, si todavía no tenéis cuenta en MexEx. Os lo recomiendo. Y si queréis utilizar el link de la comunidad de Transet Money, podéis ir a cualquier vídeo. Y tenéis el link aquí abajo. Hasta 10.000 dólares desde cualquier país sin KYC. Y no tiene fees en spot. Y solo 0.01 en futuros, ¿vale? Que es 4, 5, 6 veces más barato que en Binance o OKEx, BitGet, cualquiera de estas famosas, ¿vale? Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Vamos a intentar seguir mejorando la página web de Transet Money. También vamos a hacer el vídeo explicativo. Y el tema del nuevo token de la comunidad de Transet Money. Yo creo que eso puede ser interesante. Sobre todo ahora que el bullrun está cerca. Y dejadme abajo en los comentarios. ¿Quién de vosotros está en blockchains de Smart Contract? ¿Quién de vosotros está solo en Bitcoin? ¿O en Monero o en una de estas Hardcore? ¿Blockchains Hardcore? Vamos a llamarle. Vale, pues perfecto. Lo vamos a dejar aquí el vídeo. Porque yo creo que más o menos a ver si nos consigue aguantar el precio de Bitcoin durante hoy en esta zona. Pero claro, los altcoins sí que nos pueden disparar. De hecho, Cake y Solana me pueden entrar ahora ya en cualquier momento. Y os iré informando cómo van todos los trades que tengo. Este momento lo dejaré abierto. Este largo también, que entré a los 36.674. Y a ver cómo reacciona el mercado. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte con vuestros trades. Salud, amor y fortuna. Y nos vemos en el próximo vídeo.